Bienvenidos una semana más al Q&A de Hotmart. Como veis, hemos tenido que cambiar el set y esto será durante un tiempo, pero no queríamos dejar de responder a todas vuestras preguntas. Como sabéis, en esta sección resolvemos todas las dudas que tengáis sobre marketing digital o sobre la plataforma Hotmart, así que os animo a que ahora mismo vayáis a los comentarios de YouTube y nos dejéis todas vuestras preguntas. También podéis hacerlo a través de los canales de Facebook e Instagram y si no nos estáis siguiendo, empezar a hacerlo porque os iremos respondiendo a todas vuestras dudas. Empezamos. Gabriel nos pregunta cómo diseñar el producto de acuerdo a las objeciones de tu cliente ideal. Bueno, Gabriel, es una muy buena pregunta y te respondo en dos partes, ¿vale? Para la parte de las objeciones del cliente no es tanto cómo configurar el producto gracias a esas objeciones, sino que esta parte iría más orientada al embudo. Cuando tú conoces muy bien a tu cliente ideal y sabes todas las objeciones posibles que le van a surgir antes de comprar tu producto, lo ideal es que hagas un embudo donde vayas resolviendo esas objeciones. Pues, por ejemplo, ¿puedo confiar en esta persona para aprender sobre este tema? Pues ahí tendrías que resolverlo a través de enseñar tu autoridad, por ejemplo. O la gente puede tener dudas de si online puede aprender un tema concreto o no. Pues ahí, por ejemplo, puedes enseñar un testimonio o explicar cómo va a ser el curso. Ahora bien, el contenido del curso no lo orientaría a las objeciones del cliente, sino a la solución que necesita. Todos los productos deben cumplir una promesa, da igual el nicho que sea, y esa promesa va en la línea de resolver un problema de un cliente. Entonces, tenemos a tu cliente ideal que está en una situación A, con un problema, con un dolor, y gracias a tu producto va a ir a una situación B, donde ya va a estar bien. Ese problema que tenía ya no lo va a tener, ¿vale? Y ese camino es la promesa que resuelve tu producto, ¿vale? Entonces, las objeciones llévalas al ámbito del embudo y la promesa de transformación o ese cambio que va a tener tu cliente ideal es el contenido, va orientado al contenido, ¿vale? Power MX nos dice cómo compartir el link de afiliado. Bueno, si eres afiliado de un producto y tienes el enlace, depende de qué enlace tengas, lo puedes hacer de una manera o de otra. Hay productores que te dan el enlace del Lead Magnet o de una clase online gratuita. Otros productores te dan directamente el enlace de la página de ventas. Entonces, da igual cuál sea, el cómo compartirlo va a depender de tu estrategia. Si tú, por ejemplo, quieres compartirlo a tus seguidores, pues lo puedes hacer a través de un post en tus redes sociales. Si, por ejemplo, no tienes seguidores pero compras bien tráfico, pues simplemente sería hacer un anuncio que redirigiera a ese link de afiliado. Si tienes un blog, sería ponerlo en ese blog a través de un contenido de valor que des sobre ese tema específico, ¿vale? Entonces, depende de cuál sea tu estrategia de captación o de difusión, lo compartirías de una manera o de otra. Wedley nos dice, tengo una cuenta sobre frases de rock. ¿Puedo vender de todas formas cursos sobre cómo ganar dinero con Instagram? Intenté vender cursos sobre cómo aprender a tocar distintos instrumentos, pero no hubieron resultados. Pues lo único que tendrías que hacer es separar bien la marca de, por un lado, instrumentos o cómo enseñar a tocar distintos instrumentos y, por otro lado, cómo vender en Instagram, porque son ámbitos completamente diferentes. Entonces, yo te recomiendo, no hay ningún problema que a través de la misma cuenta de Hotmart vendas cualquiera de los productos, pero sí que en el look and feel a la hora de vender esté bien distinguido, bien diferenciado, perdón, la marca de cada uno. Si vendes con Instagram, pues tendrás un nombre diferente, unos logos diferentes, unos colores diferentes, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema en que lo hagas a través de la misma cuenta, pero sí que tengas esa distinción. Yerson nos dice, si no se tiene blog, ni página de Facebook, ni seguidores en Instagram, pero sí las ganas de hacerlo, ¿cómo se puede iniciar? Entiendo, Yerson, que te refieres a vender como afiliado. No hay ningún problema si no tienes seguidores o si no tienes un blog, es decir, no tienes tráfico orgánico, porque hay otro tipo de tráfico que es el tráfico de pago. Es cierto que para poder hacer tráfico de pago necesitas tener conocimientos sobre cómo hacer publicidad. Pues hay distintas redes, como puede ser YouTube, Instagram, Facebook, Google... Hay muchas fuentes donde tú puedes hacer publicidad de pago. Si no tienes tráfico orgánico, no hay ningún problema, puedes empezar a través de compartir productos como afiliado a través de la publicidad de pago, ¿vale? O tráfico frío, que también se dice. Tienes estas dos alternativas. En caso de que quieras seguir tirando por el tráfico orgánico, ahí lo que te recomiendo es que aunque no tengas aún ese tráfico, lo vayas creando. ¿Cómo? A través de contenido de valor. Si quieres utilizar, por ejemplo, Instagram o YouTube, pues puedes subir contenido de valor con post en Instagram o hacer lives en directo en Instagram, por ejemplo, o subir vídeos en tu canal de YouTube. Si quieres crear un blog, pues empieza a hacer artículos sobre los temas que quieras, sobre los que quieras vender productos. Entonces, no hay ningún problema que no lo tengas aún porque puedes generarlo y ahí te doy dos ventajas, desventajas, ¿no? El tráfico orgánico lo puedes conseguir, pero te va a llevar más tiempo y el tráfico de pago lo que va a hacer es que puedas vender más rápido, pero tienes que tener esos conocimientos técnicos sobre cómo hacer ese tráfico de pago, ¿vale? Espero haberte ayudado. Y por último, Raúl nos dice ¿Cómo me puedo comunicar con el productor del producto al que me voy a afiliar? Pues esto es muy sencillo, Raúl. Lo único que tienes que hacer es irte al mercado de afiliados de Hotmart y cuando clicas en el producto que quieres ver, hay una pestaña, como en mitad de la cajita de información, ¿vale? que pone sobre, ¿vale? Si le das a esta pestañita de sobre, vas a poder ver, perdón, un email de soporte con el correo electrónico del infoproductor. Entonces tú escribes un email a este correo electrónico para poder preguntarle al productor lo que necesites y estar en comunicación. Pues nada, estas son las preguntas hasta hoy. Espero que os hayan sido de mucha utilidad y como sabéis, no hemos parado de responder a vuestras preguntas, así que os recuerdo, YouTube, Instagram o Facebook, dejadnos todas vuestras dudas que las iremos respondiendo. Un saludo.